¿Qué es la paz y la democracia no es negociable? Avanzamos en esta entrega informativa de CB24 con información internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió más sanciones contra el gobierno de Venezuela, aduciendo que la paz y la democracia no es negociable. Estas fueron sus declaraciones. Y ha violado el sistema legal y sus instituciones. Este régimen ha desconocido el poder legislativo, ha coparticipado los poderes judicial y electoral y ha retirado a los ciudadanos sus garantías fundamentales. Este régimen ha desconocido los fundamentos jurídicos esenciales y ha actuado por fuera de la Constitución y la ley. No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial. Es por eso que hago las siguientes peticiones. Primero, reiterar la solicitud que formulamos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y sus autoridades. Segundo, reconocer a los países del hemisferio que han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que en consecuencia los actos derivados de la misma carecen de legitimidad. Tercero, reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela como único soberano en el país. Cuarto, admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica debido a la grave crisis humanitaria inmigratoria y los vínculos comprobados de estructura del Estado con el crimen organizado internacional. Quinto, ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones. La anulación del proceso de la Asamblea Constituyente, la cesación inmediata a la represión, la liberación de todos los presos políticos, la investigación a gran escala de los actos de figuras claves del régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil, la realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad y con observación internacional calificada. El retorno al orden constitucional con pleno respeto a la separación de poderes de los poderes públicos, el establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción, la integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados. Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables. Las declaraciones de Almagro tuvieron lugar justo antes de que este miércoles representantes de la oposición y del gobierno venezolano sostendrían una reunión en República Dominicana para continuar con las conversaciones con las que se espera lleguen a un acuerdo para iniciar un dálogo entre ambas partes. Sin embargo, el diputado Luis Florido anunció que los representantes de la mesa de la unidad no asistirán a dicho encuentro en la isla caribeña, afirmando que para este 27 de septiembre había condiciones claras que el gobierno no cumplió y que además aún no estaban dados los requisitos para iniciar un proceso en República Dominicana. Amigos, ahora tenemos el gusto de enlazar con nuestro colega de la Voz de América, Gonzalo Abarca, quien se encuentra en Estados Unidos y con quien conversaremos de la supuesta declaración de guerra hecha por el presidente Donald Trump a Corea del Norte. Hola Gonzalo, ¿te encuentras? Un placer saludarte. Muchísimas gracias. Gonzalo, el presidente Trump de nuevo utiliza la red de los trinos, parece que es su red social preferida, y afirma que después de escuchar el discurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ante la ONU, y que quien había hecho eco de las ideas del pequeño hombre cohete, como llama el mandatario estadounidense Kim Jong-un, y usando el pronombre ellos, mencionó que no estarían por mucho tiempo, y a raíz del trino, pues Corea del Norte ha dicho que Estados Unidos declaró la guerra. ¿Qué impresión tienes? Claro, bueno, esto es lo que aquí se llama la diplomacia del Twitter. Es una guerra, no prácticamente de palabras, porque fíjate que es a través precisamente de una red social en donde la diplomacia prácticamente se está debatiendo. Primera vez en la historia, primera vez que estamos viendo algo similar. Quiero también decirte que el presidente, bueno, Donald Trump, se ha mantenido bastante fuerte en sus observaciones. Hoy, precisamente, al lado del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, precisamente hablando sobre Corea del Norte, en lo que él llama esa amenaza que Corea del Norte representa para la humanidad. El presidente Donald Trump es categórico de que si Corea del Norte llega a atacar territorio de Estados Unidos, Estados Unidos va a actuar. Ahora, hay una guerra de palabras. Todos deseamos que no llegue a suceder precisamente un enfrentamiento nuclear, porque fíjate que tendría consecuencias no solamente para Asia, sino también para el mundo entero. La radiación, la nube tóxica que ello tendría y que arrasa, que lleva a continentes enteros, tendría consecuencias imprevisibles, devastadoras. Lo que sí es cierto es que tanto Corea del Norte como Estados Unidos, al menos en lo que son los asesores militares, no su presidente o el hombre fuerte, Kim Jong-un, sí tienen una serie de asesores, un grupo de asesores más bien, en donde la razón es la que está imperando. Y ninguno, tanto ni Estados Unidos, ni Corea del Norte, quieren entrar en un enfrentamiento directo, algo que también ha hecho hincapié el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, diciendo que Estados Unidos sabe, y él tiene conocimiento, de que a pesar del Twitter, la fuerza de las palabras del presidente Trump, Estados Unidos es muy cauteloso en declarar una guerra, o llamar guerra, en una situación con Corea del Norte, porque definitivamente las consecuencias serían catastróficas, devastadoras para todo el mundo. Gonzalo, tocas un punto importante, porque precisamente esta interpretación dada al mensaje por el régimen norcoreano, hizo que la Casa Blanca tuviera que aclarar que no se ha declarado la guerra Corea del Norte. Afirmó, incluso llamó a la sugerencia como absurda. Efectivamente, ves, lo está sintetizando muy bien. Estados Unidos inmediatamente dijo, no, no hemos declarado guerra en ningún momento. Lo que ustedes están interpretando es diferente. Hay una declaración de guerra formal, y luego hay una interpretación de palabras o acciones. En este caso, no hay ninguna, efectivamente, no hay ninguna declaración de guerra. Una declaración de guerra que tendría, por cierto, aquí en Estados Unidos se sigue, obviamente, los lineamientos de la Constitución, y en ese sentido, tendría que ser el Congreso de Estados Unidos, el Senado, quien apruebe la declaración de guerra contra Corea del Norte, y no ha sido así, en lo absoluto. Gonzalo, en este caso hablaste de apoyo y aclaraciones de parte de Rusia y de España. La semana pasada comencé con Gessel Tobías, y mencionamos que en esta reciente Asamblea General de Naciones Unidas, lo que menos se percibía era unidad. De hecho, el ministro norcoreano dijo en su discurso que todo el planeta debería recordar con claridad que fue Estados Unidos quien declaró la guerra a su país. ¿Te parece realmente, como dice Trump, que la ONU está enredada en mucha burocracia y pocos resultados? Es definitivo, definitivo. Fíjate que la ONU tiene el defecto de que hay demasiada burocracia, de que se toma demasiado tiempo para llevar los resultados concretos, definitivos. como toda institución, no es una institución internacional, tiene, pierde mucha de su energía precisamente en esa burocracia tan grande, en esa burocracia, que muchas veces hace el producto final, el resultado no lo llega a tener, no llega a rendir los frutos necesarios, sino que es un producto final que ya llega bastante, bastante la fuerza, no tiene el mismo impacto, un producto final que no tiene la brillantez, digámoslo de esa forma, que en principio se pensaba. La portavoz de la Casa Blanca, respondió a la amenaza de Corea del Norte contra sus aviones, dijo que nunca es apropiado que un país dispare contra las aeronaves de otro, cuando se encuentran en aguas internacionales. Lo cierto, Gonzalo, y quiero hacer énfasis en esto, es que aunque es un tema serio, es risible la manera en que se discute. El hombre cohete contra el viejo senil estadounidense mentalmente desquiciado, así es como se llaman uno al otro. ¿Podría ser más la Casa Blanca para bajarle el tono a este juego de palabras? Claro, bueno, recordemos que Donald Trump es un maestro, si se quiere, del apodo. Entonces, ya lo vimos con la Crooked Hillary, que es como la, no sé cómo podríamos, el Crooked Hillary es como la torcida. En español sería la retorcida. La retorcida Hillary, exactamente, y ahora con Rocketman. Rocketman es el Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Estamos llegando precisamente a una guerra que no tiene la elegancia, la fuerza, ni el raciocinio de la diplomacia, en donde precisamente hay una serie de negociaciones que está en juego, estamos hablando de vidas, están en juego miles de vidas. Hay muchos problemas en ese sentido, y la diplomacia lamentablemente ahora está quedando en un segundo plano, porque hay un juego, o el Twitter, la diplomacia de Twitter, llamémoslo así, está entrando en un papel de primacía, mientras que la diplomacia, en realidad, el músculo diplomático de Estados Unidos, está quedando rezagado con un Rex, fíjate, un Rex Tillerson, que no tiene ese protagonismo que debería tener un secretario de Estado, sino que todo lo contrario, el presidente, el presidente mismo, haciendo comentarios por Twitter, que no tiene ningún tipo, no aporta ningún tipo de peso, no aporta, no ayuda a un discurso público, ni a la tranquilidad del propio pueblo de Estados Unidos, en momentos en donde todos los estadounidenses saben que, en asuntos químicos, en asuntos de armas nucleares, no se puede jugar. Gonzalo, y para concluir, y te pido por favor una respuesta breve, la Casa Blanca anunció la inclusión, no solo de Corea del Norte, sino de Venezuela, dentro de los países con restricciones de viaje a Estados Unidos, ¿qué opinión te merece esta nueva medida contra Venezuela? Una medida que, según los analistas, sí, todos coinciden en que es atinada, es una restricción, no contra los ciudadanos de Venezuela, sino contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, una medida atinada, porque curiosamente, todos critican al imperio de Estados Unidos, pero todos tienen apartamentos, y tienen cuentas acá, en ese imperio que ellos tanto critican. Gonzalo, siempre disfruto mucho, y aprendo al conversar contigo, estoy seguro de que nuestra audiencia, también saca mucho provecho, de cuando participas en nuestras ediciones, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, siempre un placer estar contigo. Gracias. Volvemos con más, tras una breve pausa.